bienvenidos amantes de la acción de las figuras de acción y amantes del aries w83 canal estoy aquí con un nuevo review no hace mucho que no hago uno pero vamos arriba este review base de ambos paquetes de la serie first class de los hombres x en la primera serie que compré es la de la marvel girl la chica maravilla y ciclope ahora bien estos son es la figura de ciclope que es el primero que vamos a ver es la misma del comic pack review que hice anteriormente pero tiene una nueva aplicación de pintura como puede ver el visor es plateado en vez de amarillo el traje es diferente los dos también tienen la narguita que salga que sale un poco pero es una figura buena los dos tienen los mismos puntos de articulación así que no voy a cubrir los en este vídeo pero el traje de los x-men de first class me gusta mucho espero que hagan más de estas figuras como el ángel y la bestia el hombre hay el hombre de hielo lo puedo usar de la del paquete que viene con el hombre araña y sus amigos asombrosos este es marvel girl puedo decir jean ella usa el mismo cuerpo femenino que todas las las chicas usan tiene una traje el traje está pintado diferente y es igual que el que tiene ciclope menos las botas la cara no sé si la cara es una cara nueva o no porque tiene una máscara y no puedo comparar si es la misma cara que usa la fénix oscura pero me encanta que estas figuras de marvel universe tienen este cabello plástico que es blandito y creo que las figuras de toy biz no tenían las figuras femeninas no tenían cabello tan bueno este paquete viene con el paquito x-men first class este es el es el número uno que comienza la serie x-men 101 voy a hacer un scan del del cover para poner en el video y eso es todo para ciclope y marvel girl la muchacha maravilla el segundo paquete en esta línea de first class es de guepardo y leonidas estos son repaints de las figuras de x-men origins wolverine como pueden ver aquí este es el mismo wolverine las aplicaciones de pintura son diferentes los fans se han quejado de esta figura que no está pintado realmente como el traje de bc que este es más esta es una aplicación mejor de la pintura así que es una figura buena así no me importa tener dos lo único que no me gusta es la cara de guepardo parece como si olió algo mal o si tiene que ir al baño urgentemente pero está este paquete este combi lo compré realmente por leonidas esta es la misma figura que vino con el blob y tienen nuevos puntos de articulación se puede mover aquí arriba la cabeza mueve para los lados y un chin para arriba y para abajo los brazos suben y los codos también lo oblan no hay un corte aquí yo creo que todas las figuras de wolverine origins tiene eso el antemano mueve aquí en el guante tiene ball jointed hips dos puntos de articulación aquí en la rodilla y tiene un ball jointed ankle me gusta mucho esta figura aunque prefería preferiría que tuviera el la versión con el cabello corto que es la que vino con con guepardo en su motocicleta y leonidas pero era un exclusivo a toys r us yo tuve la oportunidad lo vi varias veces por 14 dólares por los dos pero aún así pensé que iba a bajar más y cuando vine a ver pues no había más entonces leonidas y guepardo vienen con este paquito de wolverine first class que no entiendo porque wolverine no es un um guepardo no es un clase jajaja pero parece ser historias de cuando um guepardo um se juntó con los um hombres equis porque aquí está kitty pride y en el paquito la historia cuenta que él no quiere que los hombres equis sepan sobre leonidas así que eso fue en el pasado este es issue número 2 ahora bien estas figuras de x-men first class son exclusivos a toys r us pero son más caros también el 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 anteriormente los um los comic packs eran alrededor de 17 dólares pero estos cuestan 20 20 dólares y pico pero lo único malo o lo bueno como lo puede como quieres que lo que puedes ver es que son exclusivos a toys r us así que si tienes un toys r us cerca cómpralo no espere ver estas figuras en target o en walmart porque si lo piensas galactus no está no lo no he visto galactus en target ni en walmart nada más en toys r us así que aunque no tiene una etiqueta que dice exclusive to toys r us tengo por cierto que estos solamente han sido recogidos por toys r us y ninguna otra compañía gracias por ver mi review espero que le hayas encantado y ha sido informativo y los veré en el internet gracias bye